Le dicen el violador de los 50 mil pesos, es un violador serial que ya atacó a cuatro mujeres y cheque por favor su modus operandi. Se trata de la descripción más exacta de un violador serial que ya es buscado por las autoridades en la Ciudad de México. La Procuraduría Capitalina lo conoce como el violador de los 50 mil pesos. Es un violador que abusa de mujeres solitarias al sur de la ciudad. Lo ha hecho en cuando menos cuatro ocasiones y siempre con el mismo modo de operar. Amenaza a las víctimas, les dice que alguien le pagó 50 mil pesos por asesinarlas y después les asegura que les perdonará la vida a cambio de que tengan relaciones sexuales y le entreguen todas sus pertenencias. Según los reportes de las autoridades, el hombre ha atacado a mujeres en las delegaciones Tlalpan, Guajimalpa y Magdalena Contreras. Las agresiones las comete siempre de noche en zonas boscosas y solitarias. La descripción detalla que se trata de un hombre de unos 32 años de edad, delgado, de tez morena clara y de cabello corto. Si usted lo reconoce o tiene información acerca de él, denúncielo al 911. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.